Las flores estoy regando. ¿Qué es eso que estoy observando? Esa familia me ha impresionado. Sus atuendos me han encantado. Ya sé lo que tengo que hacer. Me tengo que poner a coser. Esto me está encantando. Ya casi estoy terminando. Miren lo que les voy a dar. Estoy segura de que les va a encantar. Este traje me ha fascinado. Es el mejor regalo que me han dado. Hijo, este traje te voy a regalar. Lo siento mamá, no me va a gustar. A mi amigo tengo que ayudar. Del monstruo lo tengo que salvar. Mi super coche voy a abordar. Y muy fuerte voy a pedalear. Esta pequeña flor te he regalado. Ahora mi fuerza ha aumentado. Mis poderes yo también voy a usar. Ahora me puedo teletransportar. Orquito, ¿qué es lo que ha pasado? El monstruo a mis padres ha atrapado. Monstruo los tienes que soltar. Con mis telarañas te voy a atacar. ¡Ah! Eso no ha funcionado. A mí también me ha atrapado. Creo que a mi mamá te voy a amar. Hola hijo, ¿cómo te puedo ayudar? Con el monstruo estamos llegando. Ahora lo estamos atacando. Ahora lo voy a congelar. Muy lejos lo voy a aventar. Al fin el monstruo se ha marchado. Muchas gracias, me han salvado. ¡Qué calor! Me estoy calcinando. Esta sed me está matando. Tal vez algo se ha estropeado, pero nada de agua ha quedado. ¡Horquito! ¡Mira lo que he encontrado! ¡Una jarra de agua he encontrado! Nuestra sed no podemos saciar. El agua caliente no nos va a gustar. El agua ahora se ha acabado. Rápidamente se ha evaporado. La nevera vamos a encontrar. Algo refrescante vamos a encontrar. Todas las botellas hemos revisado, pero agua no hemos encontrado. Las botellas voy a desplazar y mucha fruta voy a encontrar. Pero no las podré agarrar. Una oruga las va a devorar. Con el martillo el candado romperé y algo fabuloso encontraré. Con el cristal un cubo haré. Ahora al congelador lo meteré. Ahora que se han congelado, nuestra agua han enfriado. De repente el gusano ha aparecido. Todos los cubos se han mordido. Los cubos me han dañado. Mis dientes se han destrozado. Con mis cristales te voy a ayudar. Dientes nuevos te voy a fabricar. ¡Ay! ¿Por qué no puedes entender? Los cristales no debes morder. Con mis carritos estoy jugando. Ahora el avión está volando. Ahora una torre estoy construyendo. Pero Hulk la está destruyendo. Pero ahora estoy muy aburrido. Saldré a jugar. Lo he decidido. Muy fuerte está lloviendo. Esto me está sorprendiendo. Ahora ya no sé qué hacer. Mi impermeable me voy a poner. Listo. La puerta voy a abrir. Pero el sol acaba de salir. Ahora la lluvia está regresando. Esto sí que me está enojando. Una nube furiosa he encontrado. Y una solución he planeado. A la nube voy a empezar a molestar. Pero ahora la casa va a entrar. Por la sala me está persiguiendo. Ahora me estoy escondiendo. Genial. Este ventilador puedo usar. A la malvada nube voy a sacar. Por fin afuera podré jugar. Genial. El sol no para de brillar. Estar afuera me está fascinando. Pero ahora está nevando. A la casa tengo que regresar. Creo que aquí me voy a quedar. Mi hambre de nieve estoy terminando. Pero algo le está faltando. Esta zanahoria voy a tomar. Y en mi muñeco la voy a colocar. Eso sí que me va a enojar. Ahora me tengo que vengar. Nos debes dejar de molestar. En la nieve vas a acabar. Ja, ja. Eso ha sido muy divertido. ¡Auch! Eso me ha dolido. A mi hermana debes dejar. O conmigo tendrás que pelear. Ahora la pelea ha iniciado. Su bola de nieve he esquivado. ¿Por qué a mi nieta estás atacando? Mira quién está llegando. La verdadera batalla va a empezar. Estamos listas para atacar. Por la colina me estoy deslizando. Encontro a un muñeco. Estoy chocando. Mi muñeco ha destrozado. Ni modo. Me he accidentado. Mi camino debo continuar. Creo que hacia allá voy a andar. Pero las bolas de nieve me van a tirar. ¿Por qué no me dejan de atacar? Los muñecos estoy reparando. Y todo mundo se está alegrando. Al trampolín subiré. Y un gran clavado haré. Papá, deja de chapotear. No nos queremos mojar. Vamos, hijo. Ven a nadar. No. Aquí me quiero quedar. Ya sé. Lo engañaré. Y en la alberca lo meteré. Si el helado quieres alcanzar, a la alberca deberás entrar. No necesitaré nadar. Mi caña de pescar voy a usar. No. Me ha engañado. Y el helado se ha robado. En la alberca me estoy relajando. Con mi bebida me estoy refrescando. Tu flotador he destrozado. Y tu bebida he agarrado. Un gatito está maullando. Y corriendo. Pero la alberca está cayendo. Rápido, tienen que despertar. Al gato hay que rescatar. Ya no hay tiempo que perder. A la alberca me voy a meter. Hijo, lo has logrado. Al gatito has rescatado. Ahora estoy entendiendo. Mucho me estoy divirtiendo. A mi hermana la pelota he aventado. Pero al armario le hemos pegado. Ahora el armario se va a abrir. Y un esqueleto va a salir. ¿Y él aquí qué está haciendo? Todo en cubos se está convirtiendo. Eso mucho me ha dolido. Y el esqueleto ha enloquecido. Rayos mágicos ha disparado. Todo en cubos ha transformado. Una pared de cubo edificaremos. Y al esqueleto encerraremos. El esqueleto se ha librado. Cabezas de cubo nos ha dado. Los rayos nos están asustando. Ahora estamos escapando. Un gusano ha aparecido. Su cabeza en cubos se ha convertido. La esperanza estoy perdiendo. Una gran idea se me está ocurriendo. Al fin lo hemos logrado. Al esqueleto hemos aplastado. Eso ha sido inesperado. En la pared ha quedado embarrado. Todo a la normalidad ha regresado. La magia ahora se ha acabado. Nuevas camas hemos comprado. ¡Qué fea cama te ha tocado! A mí me está encantando. Ahora en ella estoy saltando. Mi cama en la casa voy a meter. Pero por la puerta no va a caber. La cama me ha aplastado. Mi idea no ha funcionado. Ahora es mi turno de intentar. Pero tampoco lo voy a lograr. Mis pies me he quemado. También has fracasado. Ya sé cómo lo podré lograr. Mi grúa voy a tener que usar. El techo de la casa he quitado. Estos ganchos he colocado. Las camas al fin podremos meter. Pero creo que no van a caber. Llegó la hora de saltar. Pero nos vamos a lastimar. Ya sé qué podemos hacer. Rápido nos debemos mover. Las camas con la grúa tomaré. Y ahora las acomodaré. Genial. Lo hemos logrado. Ahora me he enredado. Ayuda. Creo que estoy atorado. Esto me ha decepcionado. Con estas sierras les ayudaremos. Las camas en literas acomodaremos. Muchas gracias. Nos ha encantado. Ahora a dormir. Estoy cansado. En mi camión agua estoy buscando. Por aquí iré intentando. Muy profundo voy a excavar. Hasta que agua pueda encontrar. Aún más voy a bajar. Creo que me voy a marear. Nada de agua he encontrado. Pero los vampiros me han detectado. Ahora te vamos a detener y te vamos a comer. Tu camión vamos a mordisquear. Luego te vamos a devorar. Un poco de agua voy a echar. Tal vez eso los hará gritar. Esto no nos está gustando. El agua estamos odiando. La voy a tratar de detener. Pero mis rodillas me van a doler. Ya sé cómo ganaré. Unas frutas les daré. Esta fruta te irá alegrando. Delicioso. Me está encantando. Solo necesitabas almorzar. Estas frutas deben probar. Sandía, uvas, fresas. Todo comeremos. Al comerlas nos alegraremos. León, me estoy enfermando. Más frutas debes ir probando. Si mejor se quiere encendir, luces de colores voy a añadir. Las luces arcoiris van a brillar. Y su tristeza se va a acabar. Muy feliz estoy trapeando. No, me estoy resbalando. A los doctores he tirado. Qué vergüenza me ha dado. Los doctores se han marchado. El león casi se ha resbalado. Mis ojos necesito revisar. En esa puerta debes entrar. Hola, doctora. ¿Me puede ayudar? Claro. Mi máquina voy a usar. El estetoscopio voy a tomar. Creo que esto va a funcionar. Ouch. Creo que me debo retirar. A este consultorio voy a entrar. Al consultorio del orco he llegado. Creo que mi diente está quebrado. Está bien. Vamos a revisar. Creo que este aparato debo usar. No, creo que estás equivocado. Bueno, mi camino he continuado. Espero que el oso me pueda ayudar. No, en la máquina prefiero estar. Esto ha sido muy inesperado, pero nuevamente he escapado. Ya sé. El problema solucionaré. Las bolsas de los doctores pintaré. Qué hermosas van a quedar. Ahora a sus dueños las voy a entregar. Cada uno la suya debe agarrar. De verdad es genial ayudar. Ouch. Me voy a lastimar. A esa puerta debes entrar. Agarrar. Abralar.